Son las dos de la mañana, faltan como tres horas para llegar a Nueva York. Estoy en el aeropuerto de Nueva York. Son como las dos y media y mi vuelo sale… no sé de qué tenía el diente tan chueco. Mi vuelo sale como a las seis, entonces tengo un chorro de tiempo, yo creo que voy a comer. Creo que hay un Shake Shack. Estoy en un hotel donde no se supone que debería estar, se supone que ya debería estar llegando a Milán, pero debería haber salido de Nueva York a Milán hoy. El vuelo estaba sobrevendido y me ofrecieron un vuelo directo a París y dos mil dólares por cambiar el vuelo. Y dije que sí, pero me tuve que quedar una noche más en Nueva York. Y ahora estoy en un hotel súper cerca del aeropuerto, se supone, pero… Pues, o sea, no hay nada que hacer aquí afuera, entonces me voy a tener que quedar aquí sin nada que hacer. Y yo creo que mañana, después del check out del hotel, me voy a… me voy a ir al aeropuerto. No tengo nada más que hacer. Tengo mucho sueño… Ya es el otro día, o sea, es sábado. Son como las ocho de la noche y a las once, veinticinco, salen y vuelo a París. Ya voy a ir directo sin hacer la escala Milán. Estoy súper cansada y ya quiero llegar. Voy a ir al aeropuerto. Van a ser casi las once y ya está la fila. Para abordar. Para abordar mi mesa, chicos, voy a ir a la velocidad,vaisadora, así qu a la vez, voy a ir al aeropuerto pero a Cal California, le compro de la mano, voy a ir en sol y a los al webrillas. Es que기는 así. Anda seguramente eh. Episode 29. Caso 1, Obserro City. Tengo hoy creo que mid Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay boxes all along the bank. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y literal nunca había visto en mi vida tantas sex shops juntas. Bueno, ya lo vi. Ya me voy. Siento que no tiene mucho chiste venir como solo a verlo por afuera y no ver un espectáculo. O sea, sí está padre y todo, pero... Y ya lo vi y ya... Y luego... Y ya lo vi. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy ahí que me está detrás de ella! ¡Muy ahí! 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 ¡Muy! ¡Muy ahí! 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 ¡Muy ahí!